Hoy mismo vamos a fundar el perro San Germán y vamos a hacerlo en Argentina porque queremos dominar la Colmebol Libertadores, la sudamericana y todo lo que venga por delante. Hoy comienza un caso de éxito pocas veces visto en el fútbol mundial. El mejor manager de la historia, Samu Galicia, llega a tu liga. Ponte cómodo y disfruta, perro. Ahora que si no aplaudo, no empieza el vídeo. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este, tu canal. Lo primero de todo, todo el mundo suscrito y todo el mundo dándole like. Por favor, estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Sé buena onda, suscríbete. Es totalmente gratis, no pasa nada por darle a un botoncito. Y ya que estás, le das también al like y comentas abajo qué te parecen este tipo de vídeos. Lo segundo, estoy a punto de empezar un sorteo en mi Instagram, Samu Galicia todo en minúsculas, porque voy a hacer un sorteo de un EAFC 24, versión digital. No hace falta que te lo lleve yo a la puerta de tu casa, que me invites a tomar un café, que conozca a tu prima y que pasen cosas. No queremos eso. Es que, es que como vaya a vuestra casa, es que va a ser cojorudo, eh. Y tienes que estar muy atento porque voy a hacer una publicación con una carátula de EAFC 24 en las manos y en el momento en el que yo haga su publicación tenemos una semana para llegar a los 15.000 seguidores. Si llegamos durante esa semana a los 15.000 seguidores, yo cumplo mi palabra y sorteo el EAFC 24. Te puede tocar a ti, te puede tocar a ti, te puede tocar a ti. Avisado estás, luego dices que no invito a nada. Sígueme, estás tardando. Y lo tercero, chicos, el consejito del día. El consejito del día es bastante simple. Por favor, no vistas bien, no sienta bien una ropa elegante. Vete siempre con la camiseta de fútbol allá donde vayas. Si tienes una cita, llévate una camiseta de fútbol. La del Inter de Miami de Messi te puede valer perfectamente. La de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid el año que ganó la Champions también te puede valer. Por favor, no vistas bien, no sienta bien vestir elegante. No me ven a mí, no estoy más guapo con una camiseta del bicho. Carrera de manager, chicos, lo vamos a estrenar. Explora carrera de manager, ¿qué pasó? Nueva carrera, descargar las más recientes. Ya se me instaló el virus, 100% descargado. Crea tu manager. Hombre, que voy a crear mi manager, ya verás. Es que la vamos a partir, tío, nos vamos a crear el perro San Germán. Te la comiste. Ah, nos vamos a poner Samu Galicia, tío. ¿Samu? País. ¿Dónde está España? ¡España! Cabeza. Es que la boina esta es bastante elegante. Negra, chaval. Sí, 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 sí. Se puede sudaderas este año. Hostia, estamos mamadísimos con sudadera, ¿eh? Vale, vamos así. Vale, el nombre del club, ya lo hemos dicho. El perro San Germán. No me deja poner el perro San Germán. ¿Qué ponemos, tío? El perro Sali... Eh... SG. Hay algo de perros aquí. Los Bulldogs. Los Bulldogs, tío. Sustituir equipo. Nos vamos a Argentina, ¿eh? Porque tenemos que hacer liga y tenemos que clasificar para Libertadores. Equipo sustituimos. El más bajo de estrellas, chicos. No me odien, no me tiren hate. Voy a quitar al más bajo. Está poniendo la gente ya al Arsenal en el chat. Quita gimnasia que no lo conoce nadie. El Arsenal. Quiere la gente del Arsenal. Pues ya está. El Arsenal al carrer. ¿Dónde está el Arsenal? Arsenal, bonito. Lo siento. ¿Quién tiene que ser el máximo rival del perros San Germán? Belgrano. Me la agarras con la mano. Imagen del equipo. Vale, tenemos que hacer equipaciones escudo y estadio. Vamos a ir igual que el PSG, chicos. Esta está guapa, sí. La primera. La segunda. Segunda equipación blanca. Color rojo. Y el nombre y número es rojo. Tercera equipación. En las terceras equipaciones yo soy muy de inventar. De tener cosas atrevidas. Esta está bastante guapa, ¿eh? Arriba o abajo, boten. Voy a ver si le puedo poner blanco el pantalón. Y terciario rojo. Así está más guapa, tío. Así está mucho más guapa. Vale, equipación de portero. Me la pela una barbaridad la equipación de portero. Esta misma. Vale, equipaciones aquí. Escudo. Forma del escudo. Va a ir full redondo. Joder, es que son horrorosos, ¿eh? Son horrorosos, tío. Este. Este está guapo así. Parecemos Croacia, pero me la pela. Wild Stadium este está de puta madre, ¿eh? Sin pista de atletismo. Es que los que más capacidad tienen, tienen pista de atletismo. Pero a mí la pista de atletismo me parece horrorosa. 68.000 esta. Pero es que tiene pista de atletismo, tío. El grandioso igual. Me parece como mucho más moderno este, ¿no? Va vanguardista, que es lo que hacemos nosotros. Vamos a pillar esto y lo vamos a renombrar. Bienvenidos a su nueva casa. Bienvenidos a la perrera. Lo ponemos blanco y color de los asientos yo lo pondría azul. El césped tiene que ser vanguardista también. Tiene que tener dibujitos. Si es de estos de círculos... A mí estos de círculos me flipan, chicos. A ver el color. Lo puedo cambiar también. Color de la línea. Nada, la dejamos así. Y el color... Verde bosque. Está guapo. O un verde oscuro. Verde oscuro está mucho mejor. La red estaría guapa esta, ¿no? Esta, esta, esta. Rojo, blanco y azul. Son estos tres colores. Siguiente. Hemos dicho que este modo carrera no va a ser humilde. ¿Por qué? Porque hemos metido mucho dinero. Hemos metido mucho petróleo, efectivamente, para dominar el fútbol argentino. Pero, sobre todo, para dominar la Libertadores. Ya les advierto de que puede que sea un modo carrera corto. Pero ahí me flipa. Boca y River tienen cuatro estrellas. Yo me voy a poner más o menos cuatro estrellas también. Plantilla joven. Presupuesto de traspasos. ¡Hola! Mira todo el dinero que podemos tener. A ver, da igual. Da igual el dinero, ¿no? El dinero me voy a poner todo esto. Me la pela. Paga Qatar. Me da igual. ¡Bú, Argentina! Hay muchos argentinos, ¿eh? Son todos de Argentina. Me parto la polla. Todos de Argentina, pibes. Lo complicado no es la Liga. Lo complicado es la Libertadores. Aquí está. Lo metemos leyenda. ¡Ahí está! El entrenador del perro San Germán. ¡Galicia! Entrenador, propietario y presidente también. Si alguno no anima en la grada, lo voy a estar viendo. Y le voy a expulsar del club. Le voy a expulsar de la grada a esa persona. Quiero barras peligrosas. Quiero que nos teman en toda Argentina. Hagan lo propio. Juego por las bandas. Tiquitaca, chicos. Tiquitaca. Este pibe es especialista en Tiquitaca. Cinco estrellas en todos lados. Para mí. Lo ficho. Desarrollo de potenciaciones. Qué cosa más rara, ¿eh? Habilidades de entrenamiento. Enhorabuena. Has contratado a tu primer entrenador. Contrata más para cada departamento y aprovecha al máximo tu plantilla. De una. ¡Empezamos! Vale. Oferta de traspaso por 10. El Barça. Bueno, bueno. Ya están llegando. El Manchester City. Pero bueno. ¿Qué pasa con Ignacio Díez? ¿Quién es Ignacio Díez? Al Barça que me da más dinero. Me la pela este pibe. Tiene 30 años. 83 de media. No quiero fracasados en el perro San Germán. Me tienen que confirmar si en Argentina hay límite financiero, banda. Puedes hasta no pagar a los jugadores. ¡Hemos llegado a la liga adecuada, chicos! ¡Se vienen grandes cosas! Menos para los jugadores que no van a cobrar. Para nosotros todo muy bien. La visión que tengo del perro San Germán es que jueguen los mejores jugadores del mundo. Para ello tendremos que hacer venta de nuestros jugadores. De aquellos que sean un poquito malos. Pero también quiero que sea un equipo argentino, pibes. Lío Messi, 35 años. Joven promesa. Es hora de sacar el fajo de billetes, chicos. El club por el que todo el mundo quiere fichar. Dinero FC. ¿Cómo me alegro verte? Estaba deseando que llegara esta reunión. Empecemos. Yo también me alegro de verte. Viejo sabroso. Tenemos 997.000 millones. Te voy a meter 60 millones a Leo. En metálico. En negro. Para ti. Sin declarar hacienda. ¿Se viene o no? Vas a tener que presentar una mejor oferta. ¿Y la de sacar el talonario te la sabes? Desfila y libera a Leo. Adiós, viejo sabroso. En pie porque entra Leo Messi por la puerta del perro San Germán. Leo es perro, ¿eh? Me lo ha confirmado. De hecho, Leo tiene un perro bastante gordo, bastante grande. ¿Cómo no iba a fichar por este equipo un tío que tiene un perro más grande que Rusia? Nos gustaría empezar la negociación hablando del rol que tendrá Messi en el club. Lo meto como promesa y me la pela. Clave. Fantástico. Es lo que esperábamos. Mi cliente está satisfecho con el rol que le has ofrecido. ¿Cómo se ve Leo para retirarse a los 40? Dos años. Le voy a meter tres porque tengo miedo de no llegar a Libertadores con Leo. Tres años, perfecto. Ignoramos cláusula. ¿Quiere cláusula? No, Leo. No, 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 no. No, Leo. Y quiere todo esto. Me la pela. Leo Messi, jugador del perro. Y vuelve a Argentina, chicos. Desde que saliese de Newell's para intentar levantar una Libertadores. Leo Messi, primer fichaje del perro San Germán. Ahora el bicho. Calma y uno a uno. En pie, chicos. Porque entra Cristiano Ronaldo. Este no es Cristiano Ronaldo. ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Tú, estafador. Está viejo el bicho, chicos. 30 millones. No voy a dar ni un millón de euros más. 14 millones y un pibe. No sé ni quién es Marcelo, pero agachame y conócelo. ¿Qué tal, Cristiano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has venido solo? ¿No has traído a Georgina? Bueno, da igual. Pasa, viejo sabroso. ¿Qué tal? ¿Soñabas con jugar con Leo, verdad? ¿Soñabas con jugar con Leo, verdad? Pues no te preocupes, hermano. Yo lo voy a hacer real. En el perro San Germán todos somos perros. No me ha pedido, me la pela. Cristiano Ronaldo, welcome to perro San Germán. Fraudicio Romano lo hizo de nuevo. Ahí está Cristiano, chicos. Locura en Argentina. Se olvidaron ya de todo el hate del Barça y del Madrid. La gente solo quiere ver jugar a Leo y al bicho juntos. Nah, está como un toro. Déjenlo que está como un toro bravo. Como un semental de caballo. El informe me indica que hay un bichómetro más 99%. Ronaldo con la 25. Ay, mi madre el bicho. ¡Oh! Sí que salió bien Cristiano con la camiseta. No se buggeó esta vez. 14 millones y marcelo. Lo mandamos para allá. Para Arabia con paquetito express. Vale, vamos a tener que meter ya por aquí a Messi. Que creo que va a rendir bastante bien por aquí. Y a Cristiano. O lo que puedo hacer... Espérate. Hay una formación que tenga esto. Vale, yo por ejemplo puedo meter esta. Metemos un 4-3-3. Puro tiki-taka. Pero lo que voy a hacer va a ser adelantar a este pibe hasta aquí. Que va a ser MCO. Yo por ejemplo a Messi lo puedo meter de MCO. ¡Sí puedo meter a Messi de MCO, chicos! Pues Messi va a jugar justo detrás del bicho. Aquí juntitos. Messi y Cristiano Ronaldo. Somos club muy potente. Hemos venido a romper el mercado. No digan que no es realista. Aquí no hay límite financiero. El límite es el cielo. Voy a juntar a los mejores en un equipo que va a ser histórico en Argentina. Este equipo va a durar solo 2-3 años. Pero lo que quiero es ganar a Libertadores a toda costa. Lo antes posible, además. Eres el elegido para estar en la portería de este equipardo. Ofrecer cantidad de traspaso. Vale 36 millones. Voy a dar 40. Dibu, tienes que venir. ¿Cuánto quieren por el Dibu? Me rechazaron, banda. Como a vosotros vuestra crash. El Dibu me ha dicho que no. Hostia, está como un poco bizco el Dibu en la foto del FIFA. ¿O soy yo? Necesito seguridad defensiva, chicos. Hay que ser el líder de la defensa. Este equipo va de superestrellas. No puede faltar el mejor defensa de la historia del fútbol mundial. Lo aceptan encantados. Se va llorando a casa y todo de felicidad, Ten Hag. En pie. El mejor central de la historia que ha dado este deporte. Clave. Va a jugarlo todo. Todo, 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 todo lo va a jugar. No te va a faltar de nada en el perro San Germán. Te lo doblo. 200.000 euros a la semana. ¿Cómo lo ves, Harry? No puedes fallarme, por favor. Te necesito. ¡Chicos! Dijo que sí. Todo lo contrario que la que os gusta. Háganse trajes de gala, chicos. Para esta celebración. 90.000 personas esperando en el estadio ya. Harry McCott va a jugar en Argentina. Por fin. Sueño cumplido por parte de todos los amantes del fútbol. Van Guay con la 14 de jugón. Efectivamente. Luego cambiamos los dos sales. No se preocupen. Aquí está Van Guay. Venancio. Vamos a por ti. Primer aviso. 183. Florentino. Como estos. ¿Qué se siente, Floren, cuando te hacen lo mismo? Venancio. Venancio. Tienes que bailar en Argentina. Neymar nos ha dicho que no, ¿eh? Así que tiro. A por otro brasileño. Vinicius es el elegido. ¿Cuánto cobra este pibe? 300.000. 400.000. ¿Cómo lo ves, Venancio? Lo ves bien, ¿verdad? Porque te estoy untando de dinero. Si te doy 400.000, juegas hasta en el equipo de mi barrio. Anda que no te conozco yo, pesetero. Venga, tira para acá. Llega, Vini. Llega, Vini. Llega, Vini. Llega, Vini. Argentina. Nuevo jugador estrella que va a formar punta de ataque con Leo Messi y con Cristiano Ronaldo. Vamos a traer solo a los mejores, chicos. RimaWire. Cristiano Ronaldo, Leo Messi y ahora Vinicius. Vamos haciendo el fútbol all-star, ¿eh? Este equipo va a hacer historia, chicos. Este equipo va a hacer historia. Háganme caso. Vamos a dominar todo el mundo. Real Madrid al perro San Germán. 206 millones. ¿El dibu se lo pensó o todavía no? No, pues esperamos un poquito. En Babé para extremo derecho. No soy fan de Ratapé. 21 añitos, 86 de media. Mucho que dará el club. 119 millones me ha dicho el Arsenal. 110. Venga. 143. Oye, oye, oye. Una cosa es una cosa y otra cosa es que me veas aquí que pone gilipollas en la cara, Arteta. 119. 143. Cómo sonríe el perro, ¿eh? Qué cabrón. Y no lo acepta, ¿eh? Emiliano no me deja todavía el dibu. Necesito dos medios. 62 millones, pero puedo ofrecer 49. Sin problema. Perfecto. Llévate a Paco. No sé ni quién coño es Paco. Gras de club. Nos entendemos bien. Vamos a aceptar todo, ¿eh? Es que lo voy a hacer hasta los Ronaldinho, sin mirar. Todo lo que me pida para adentro. Sueldo de 110. 130. 130. 130. Y vas a jugar con los mejores. ¿Qué más quieres? Dame la mano. Dame la mano ahora mismo. McAllister. Nuevo jugador del perro San Germán. Presentación. Nos damos la manita. Le damos un poquito así una hostia en la espalda. Llega el míster que está tuiteando. Le doy la manita también. ¿Qué pasa, tío? Estoy en Tinder. Luego te veo. Y con las 7. Luego cambiamos. No se preocupen. McAllister. Nuevo refuerzo de lujo para el perro San Germán. Y ahora hay que fichar a su socio en el centro del campo. 128 millones. Pero piden 160. Joder, sí que están caros los chavales, eh. 40. 140 millones por Jude. ¿Cómo lo ves? Ancelotti. Jude Bellingham. Jugador del perro San Germán. No puede decir que no a nuestra oferta. 160 no es nada por Bellingham, sinceramente. Y el sueldo es lo que te dé la gana para adentro. ¿Ustedes creen que podemos ganar a Libertadores con este equipo en solo una temporada? Grande, Leo. Uy, tiene canitas, Leo. Le vi como canitas. Con este equipo no pasas ni de fase de grupos. Eso habrá que verlo, pa. Vale. Aquí metemos a Bellingham. Madre mía, qué equipito se nos está quedando, eh. Me aceptaron la oferta de 133 millones por Bukai Osaka. Salud de la nuevo fichaje. Bukai Osaka. ¿Podremos juntar a Araujo y Militao en la defensa? No te da el dinero. Que no me da, Darío. Espera, ya verás. Los de la Liga Argentina flipando ahora mismo. Diciendo, ¿pero qué está haciendo este demente? Está rompiendo prácticamente toda la Liga. ¿Y si ficho a Militao y a Araujo? Y de portero pongo a Harry Mago. Ofrecer cantidad de traspasos, 114. 121, perfecto. Joder, Xavi, eres un rata, eh. Pero venga, dame la mano. Y sueldo de 200.000, para que no me diga que no. Venga. Me dijo que sí. ¿Cómo me va a decir que no, hombre? Si somos los mejores. Dame esa mano, perrazo. Venga, te veo en el entrenamiento. Y deja ya de comer asaditos. Y ponte a entrenar, venga. Hasta luego. Nos vemos ahora, Ronald. Venga, crack. Pasamos ni de fase de grupos. Bueno, 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 bueno. Qué atrevida es la osadía, chicos. Mira, Leo. Boca te gana. Ya veremos. Ya veremos, chicos. Mira, estoy apuntando todos los comentarios en esa libretita. Solo voy a jugar dos partidos. Se va a hacer uno contra Boca y otro contra River. Otra vez que se jodió la camiseta, chicos. Ronald Araujo, welcome to perros SG, Fraudicio Romano, lo dijo ya. El debut tengo ganas, pero no contesta. Valentín Barco, 18 añitos, todo el mundo por delante. Se lo voy a robar a Boca, ¿eh? Se lo voy a robar a Boca. Rival en liga. Me la pela. ¿Cuánto tiene de cláusula? ¿Ocho millones y medio? Tirao. Muchas gracias, Boca Juniors. Negociamos acuerdo. Pagamos cláusula y vamos a por él. Valentín, te comento, ¿cómo estás? Estoy formando una liga de los hombres extraordinarios. Y tú, quiero que seas mi lateral izquierdo. ¿Cómo lo ves? 90.000 euros a la semana. Me la pela. 90.000. Valentín Barco, ficha por el perros SG. Bienvenido, Valentín. ¿Qué pasa, Valentín? Me pillas justo aquí con el móvil, con Tinder. Estoy un poquito ocupado. Luego nos vemos que he quedado con una. Hasta luego. Está como un toro, Valentín. El sexómetro dice que está como un toro. Así que va a ser titular ya desde primera. Van con la 30 de Messi. Defensa y justicia te gana, Samu. Bueno, 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 bueno. La de gente que se van a venir. La de Lloros que se va a venir. Valentín Barco, está dentro. El Dibu como portero me mola, tío. Tiene que ser el Dibu. Mi portero tiene que ser el Dibu sí o sí, tío. No me vale ni Laffont, ni Courtois, ni Oblak. Tiene que ser el Dibu. En Argentina, él es el mejor portero del mundo. Y el mejor portero ahora mismo del país. Tiene que ir sí o sí. El dibujado Martínez tiene que entrar. Vale, perfecto, venga. Ya está. Te doy a uno de mis random canteranos. Dibu cerquísima del perro San Germán ahora mismo. Dibu, por favor, dime que sí. Te pago 150, pero me invitas a un asado, perro. ¿Cómo lo ves? Asadito en casa de Messi ahora. Con toda la banda. ¿Se viene o no? ¡Sí se viene! ¡Cumbia! Todo el mundo de gala. Todos los pibitos pidiéndole fotos, por favor. Mira, se reencuentran el Dibu y Messi. Después de Qatar, después de Argentina, campeones del mundo. El Dibu, el nuevo guardián de la portería del perro San Germán. Bueno, Messi con Vini también viéndole a correr. Esto es increíble, chicos. Está amazado el Dibu. Tiene buenos brazos, ¿eh? Te da una hostia el Dibu y te despiertas tomando mate con el Diego, ¿eh? De verdad. Nahuel Molina. No sé cuánto piden, la verdad. Tengo 190 millones para terminar esto. Cholo, te doy 50 millones, Cholo. No sé cuánto vale. 50 millones. Vale, me pide 29 y este defensa. Cholo, dame la mano. Dame la mano, Cholo. Bien hecho. Bien hecho. Ahí entra el nuevo jugador del perro San Germán, chicos. Messi dando la bienvenida a todos los nuevos, ¿eh? Está como con canitas, Leo. Molina, ¿cómo estás, tío? ¿Todo bien? Molina, rápido cambiarte que esta noche hay pijamada y el primero que se duerma le vamos a afeitar los huevos con alicates. Tenemos el 11 de gala en la portería. Yadibu Martínez. Por la derecha, Nahuel Molina. Por la izquierda, Valentín Barco. Araujo. Harry Magout. De defensas. En el centro de la zaga, McAllister, Bellingham para repartir juego. Leo Messi de segundo delantero. Vini Jr. por la izquierda. Bucayo saca por la derecha. Y arriba el comandante Cristiano Ronaldo. ¡El bicho! ¡Sí! No va a pasar fase de grupos. Vamos a hacer votación. Deja tu opinión en comentarios, por favor. Pero yo creo que por lo menos la fase de grupos la podemos pasar, chicos. No sé ustedes. Yo confío en este equipo humilde. Es el equipo del pueblo. El equipo del país. El equipo del esfuerzo. Que no se ha comprado con dinero. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que vender en el marketing. La realidad. He pagado todo yo. ¡Uh! Jugamos Sudamericana este año. Me gusta. ¿Está aquí Boca? Vamos a simular a esta Boca. ¿Cómo iremos? No tengo ni idea. No salen resultados. ¿A la derecha? Vale, 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 vale. Ganamos Lanús 5-2. Sarmiento 1-4. 1-4. 3-1. Estamos arrasando, chicos. Se viene partido contra Boca. ¡Uh! 25 puntos. 23 River. ¿Dónde está Boca, chicos? ¿Dónde está Boca? Está séptimo Boca. River, de momento, el único que nos está siguiendo un poco el ritmo. Se ayuda Lanús. 18 puntos. 25 puntos. Jugamos en la bombonera. ¿Quién cree? Jugamos la vista táctica. Probamos la vista táctica, chicos. Animaciones no las he visto nunca. Llegando a la bombonera, chicos. ¡Uy, qué animación más buena! Mira a Vini con el Neceser. Calentando a los pibes. Mira a Vini en la bombonera, pa. Hablando con el DT de Boca. ¡Bú! Grandes estas animaciones. ¡Ay, Messi! ¡Messi en la bombonera! ¡Ay, Dios mío! Y esta camarita. Y esta camarita que me dicen. Voy a estar todo el partido viendo una espalda. Cuidado, Leo. Buen pasecito de Leo. ¡Vini! 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 ¡Gol de Vini, chicos! Gol de Vini en la bombonera. Se adelanta el perro San Germán. Desde la grada del presidente haciendo como el Diego. A ver esta jugadita. ¡Uh! Hizo diabluras, Vini. Hizo diabluras, Vini. ¡Grande! ¡Uh, el multiverso! Aplaudimos a la vez el multiverso, chicos. El timing. Grande Venancio. 6 goles en 11 partidos. Oye, Vini. Cobras mucho. Tienes que llevar 27 goles en cada partido, por favor. Cobras mucho dinero. El DT de Boca. Quítate, que no veo. Que si quiero me compro la bombonera entera. Modo carrera 0 humilde, eh. Me doy vergüenza a mí mismo. ¡Empata Boca, chicos! ¡No se empató Boca! ¡Dibutio! ¡Oh, qué facilísima de parar esa! ¡Penal! ¡Penal! Chicos, pagué al árbitro. No me escondo. Lo pagué. ¿Y qué pasa? Vosotros haréis lo mismo. ¡Nah, pibe! Cógella con la mano si quieres y te la llevas a casa. Te la llevas a casa, ¿sabes? Si quieres te la llevas a casa. ¡Mandante! ¡Gol del comandante! ¡Gol del comandante! ¡Hazlo, Cristiano! ¡Suuu! Y nos quedamos tranquilos. Cristiano lo hizo de nuevo. Se escuchó un su en la bombonera, chicos. ¡Qué guapa esta, tío! ¡No! No puede con los huevos en mi lateral. ¡No, Harry! ¡Harry! Ese era de Harry Mago, tío. Era Maguire, tío, el que tenía que estar ahí. ¡No, Harry! ¿Dónde te vendiste, tío? ¿Dónde te tiraste, Harry? ¡Todo Harry Maguire, tío! No aplaudas, coño. Que esos dependedores. Nos falló Harry Mago. Cristiano y Messi hablando solos. Mira a Cristiano y Messi. La bombonera preciosa, por cierto, ¿eh? Calendario. No vamos hasta River. ¿Dónde está River? Ganamos 1-0. 2-1. En Sudamericana, 2-1 ganando. 0-0 en Liga. Empate sin goles. 2-0 de defensa y justicia. Tucumán. Tucumán, 1-2. Perfecto. San Lorenzo, 1-1. ¿Quedamos o cuánto quedamos? 1-3. Los resultados no lo entiendo, la verdad. No entiendo nada de los resultados, sinceramente. Independiente, por favor, ganamos a Independiente. 2-1. 2-1. Independiente. Perfecto. Creo que estamos ganando todo, ¿eh? Desde Boca hemos ganado todo. Un empate. Dos empates. Tres empates. Cuatro empates. Una derrota. Y el resto, todo victorias. Día de partido. Contra River, chicos. Estamos los dos de blanco, tío. No puedo cambiar de verdad las camisetas. Esto no tendría que haber metido FIFA, chicos. Pues vamos a la simulación. ¿Es este el final del perro San Germán? En este mes se abre ya mercado, chicos. Creo que tenemos que ir a por Julián. El comandante se está quedando bastante viejito. A ver, así está la Sudamericana. Después de la fase de grupos, llevamos 2-0. Ganado a Independiente. Falta la vuelta. El Monagas contra el Bragantino, 2-6. Vélez, Botafogo. Vélez, Botafogo. 1-1, 5-4. Pasa el Botafogo. Boca Juniors le ha metido 0-4 a la Alianza Lima. Bueno, a la Alianza Lima se los meto hasta yo, chicos. En la vida real. No celebren tanto. Huracán 2-3, Palmeiras. Santos 1-2, Libertad. Eliminado el Santos. Defensor 2-1 contra Newblense. Internacional 2-1, Sporting Cristal. No está River. River no pasó de ronda. No sé qué hace la Alianza Lima. No sé qué hace la Alianza Lima en octavos, chicos. Sinceramente. Simulamos partido. Vamos con Global de 0-2. Estamos bastante bien, ¿no? River estará en... Claro. Hostia, claro. Es que esto es Sudamericana. River está en Libertadores. River está en Libertadores. Yo creyendo que esto era ya... Ay, Dios mío. Colmebol, Libertadores. Y es la Sudamericana. Claro. Pues River estará en Libertadores, chicos. Y aquí estamos los humildes en la Sudamericana. Nos tocó. El Inter. Inter en Sudamericana. Hemos perdido contra Belgrano, chicos. Que era nuestro derbi. 1-0. Y amarilla de Maguire. Creo que nos está lastrando bastante Maguire en este modo carrera, ¿eh? Tú me pedirá Guardiola por Julián Álvarez. Creo que tiene que ser nuestro delantero. Julián, te comento. Necesito, necesito chicha arriba, necesito dinamita. Necesito que bombardees el mar de Bolivia y además ganes la Sudamericana y el año que viene la Libertadores con nosotros. ¿Cómo lo ves? Cinco años. Perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. Aceptamos. El representante es el chino este de Resacón en Las Vegas, ¿no? De Demadre en Las Vegas. Sí, sí, sí. Es el chino de Resacón en Las Vegas. Increíble. Conocer a este buen hombre. Soy muy fan de su película. Hay que dar un golpe de efecto en el mercado. Y mi golpe de efecto se llama Julián Álvarez. Nuevo jugador del perro San Germán. Mira Julián. Grande Julián. Es que el bicho está bajando mucho, sato el bicho. Un perro de raza. Pa' adentro. Aceptamos que va a ser clave. McGout lo voy a retirar, lo siento a muchos chicos. No puedo ganar una Liga, una Libertadores y una Colmebol con ese pibe. Un saludito de Van Dijk a toda la peña. El Virgil con la del Real Madrid. Se bugueó otra vez. Estoy por meterle ya directamente por Cristiano. O igual le meto en la siguiente temporada, ¿eh? La vuelta. La vuelta de la Sudamericana. Los cuartos. Empatamos a dos en la ida. Jugamos en la perrera. Hay que ganar. Contra el Internacional, chicos. La vuelta. Vamos global 2-2. Si se complica, saltamos a dirigir desde abajo. De momento, palquito VIP. Cojan unas papitas fritas. Cojan un perrito caliente, un hondok, una burger, una Coca-Colita, una soda. Lo que les venga. Que yo invito, chicos. Están en mi palco. Están en mi casa. Cojan lo que quieran. Disfruten. Coman. Y sobre todo, vamos a ganar. Equipo humilde, chicos. Si es que les digo que esto es equipo humilde de verdad. Es equipo de barrio. Estamos haciendo historia, chicos. Juntamos a 11 pibes que sienten los colores y que han venido para representar al barrio. Mira la bombonera. Mira el monumental donde jugamos nosotros, tío. ¿Han visto? ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gran veleo! ¿Dónde están los que dicen que este pibe desaparece? ¿Dónde están? Vayan poniendo fútbol veterinario en el chat, por favor. Porque el Pedigris está perdiendo ya. ¿Bucayo? ¡Bellingham! Vale. Primera parte muy importante, chicos. Está bien. Está bien. Primera parte muy buena. Vamos a la simulación. ¡Hola! Están fundidos, chicos. Tenemos que hacer cambios. Hay que cerrar bien atrás. No está Harry Maguire, así que no quiero dudas. No quiero nada. No quiero que pase nada mal hoy. Buenísima. Ahí está Julián Álvarez, ¿eh? Julián Álvarez debutando en Sudamericana con el perro San Germán. No volverás a caminar en tu vida, pero pasamos de ronda. Eso es lo realmente importante. Espíritu de equipo. Por favor. ¡Chicos! Estamos en semifinales de Sudamericana. Calendario. Nos tocó contra defensor en Sudamericana. Vamos directos. Simulación rápida y a ver qué somos capaces de hacer. Uno, dos. Hay que remontar allá, chicos. Con mi equipo humilde intentaré conseguirlo. La vuelta, chicos, contra defensor semifinales. Si remontamos este partido, tenemos cupo en la final. ¿Cómo está mi equipito A? En la mierda, madre mía. Está en la mierda. Leo, está el pobre, está el pobre Leo que me va a pedir unas vacaciones de cinco años. De verdad. Desde el palco VIP, cojan lo que quieran. Poquito a poco. Es buena, es buena, es buena, chicos. Hay que atacar, ¿eh? ¡Grande, Leo! Les dije que estaba bien. Si está bien, hombre. Si lo hace para que le tengamos cariño, para que tengamos cuidaditos, para que le tengamos mimado, chicos. Queda prórroga, chicos. Tienen poquísimo de penaltis todos, chicos. ¡Bucayo! Confío en el Dibu, confío en el Dibu. Te como, hermano, te como, hermano, te como, hermano. ¡Dibu! ¡Grande McAllister! Retranqui McAllister. Dibu, 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 Dibu. ¡Dibu! ¡Tremendo arquero de mierda! ¡Dibu! ¡No, Dibu! ¡Vinny, por favor! ¡Grande Vinicius! Dibu. Es el momento del Dibu, chicos, ahora o nunca. ¡Pero tírate! ¡Le estaba dando! ¡Se lo juro! ¡Por favor! ¡Grande Bellingham! ¡Grande Bellingham, Dibu! ¡¿Qué ha hecho el Dibu?! ¡Pero cómo no me para esa! Muy tenso, chicos, ¿eh? Muy tenso. ¡Nama! ¡Por favor, Dibu! ¡Oye, pero está roto el Dibu, de verdad! ¡Pero cómo están los penales así! ¡Qué fracaso, chicos! Estudiantes, Lanús, Tigre y luego nosotros. La zona B, Boca, River. 35 puntos, Boca, 29, River. Colón, Independiente. Y los cuartos de final lo vamos a jugar contra Boca Juniors. Simulación rápida. Están todos mis jugadores a full. Confío. ¡2-2! ¡Pasamos en penales! ¡4-5! Eliminado, Boca Juniors. Contra Lanús. Semifinales. ¿Vas a mejorar la concha? La... Uy, la concha. La cancha. Eh... El próximo... El próximo... La próxima temporada. Esto lo vamos a ganar. Simulación rápida. Estando al 100%, lo ganamos siempre. 1-3. Ronaldo Belinga Misaka. ¡Ay! La final va a ser contra River. ¿Campeones de Liga o no? ¿Qué opina el chat? Nos ponemos en el palco VIP, chicos. Es una final. Hay que disfrutar. Si vemos que va muy mal, saltamos al terreno del juego. Si vamos ganando, cuando queden 10 minutos, salimos y levantamos la copa. Hoy tiene que ser fútbol pedigree. Además, estamos frescos todos de energía. Estamos frescos, chicos. Belinga me puso el primero. Es que este equipo entero fresco está muy bien. Lo que pasa es que hemos dosificado poquísima a los jugadores y es normal que estén reventados. Fútbol pedigree. ¡Ay, qué paradón! Vamos a la línea, chicos. En el Monumental. En el Monumental abajo estamos, tíos. No distingo a los dos equipos porque soy tan listo que he puesto a los dos de blanco. Leo, por favor. Tienes que hacerlo, Leo. Armani tiene esteroides en el cuello. Está bastante mamado Armani, eh. Precioso, eh. Mira, Leo. Está chula la equipación. Les mola. ¡Ay, Venancio! ¡Ay, Venancio! Chicos, vamos a ser campeones de Argentina. Campeones de Argentina. Y el año que viene vamos a jugar Libertadores y la vamos a ganar. Confíen. Se fueron domados los haters. Fútbol pedigree. Gol de River. ¿Cristiano? ¡Hazlo! Enorme cristiano, tíos. Mira con Messi. Oigan, por favor, eh. Hay que meter. Hay que meter. Vamos a parar, Mani, tío. Perros, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Chicos, campeones. Me he olvidado de ir a la celebración. Soy bobo. Así soy. Tu youtuber de confianza que además es bobo. Igual que tú. Campeones de Argentina. En la sudamericana. Apunte de la final. Si quieres una segunda temporada para ver si conseguimos la Libertadores. Dale a like y suscríbete. Y déjamelo en comentarios. Si llegamos a 2.000 likes, segunda temporada. Chao, chicos. Les quiero mucho. Adiós, perros.